Me vuelvo a pasar solo, te siento mi amor Te entiendo, sin tus besos, sin tus besos Me entiendo, me quiero Sin tus besos, sin tus besos Me entiendo, me siento Déjate a respirar, si no te tengo amor Te entiendo, tu amor Me entiendo, me chato, me sentí bien Dale, dale Sería mejor, viviré, no estupiré Si no te tengo amor ¿Cómo podrían puder mis pies? Si no estás conmigo ¿Cómo eres tú? En ti imagino siempre en mí, decir un solo tú En mi vida sabes como ser, nunca damos tiempo Estamos muy lento, que es tan solo un solo Que no es justo